¿Qué tal? Buenas tardes. Esa es hoy imagen del día, pero la noticia sigue estando en Chile. Allí continúa la cumbre Europa-América Latina. Tragedia en Brasil. Al menos 245 personas han fallecido en el incendio de una discoteca. La película Argo da un paso adelante hacia los Oscars. Nosotros ya tenemos un Oscar, que es Oscar castellano, sí que nos va a dar toda la información, todos los detalles de esa goleada del Real Madrid ante el ZC. Oscar. Cristiano. Lo que ocurre en los corridos de este tipo de cumbres siempre suele ser mucho más ilustrativo que la agenda oficial del acto. Enseguida vamos a ver esas imágenes que se han producido, pero antes vamos a saber cuáles son los titulares del día, porque está previsto que Rajoy se reúna con Merkel. Sí, porque ese encuentro además acaba de producirse. Vamos a saber de qué asuntos se están tratando hasta ahora. Vamos a acudir en directo hasta Santiago de Chile. Pilar Ruiped, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Tragedia en Brasil. Al menos 245 adolescentes han fallecido en el incendio de una discoteca en la ciudad de Santa María, al sur del país. El fuego se ha declarado durante un espectáculo pirotécnico y se ha apagado de inmediato. Ese recinto solamente tenía una salida de emergencia. Eso en Brasil y de Egipto siguen llegándonos hoy también imágenes de disturbios. Los últimos en Suez esta misma madrugada. Un grupo de manifestantes han asaltado y han saqueado una comisaría. El país continúa convulso dos años después de su revolución. 40 personas han muerto desde este viernes. Manifestación en Washington para exigir un mayor control de las armas en Estados Unidos. El debate está más encendido que nunca después de que el presidente Barack Obama haya presentado su plan de medidas. Una de ellas es prohibir las armas de asalto. En esa mastea de Washington se han recordado las víctimas de Newtown. Desafiaron el fuerte oleaje de madrugada ese día para intentar rescatar a un estudiante eslovaco que se había tirado al agua y que también falleció. En este primer aniversario hemos hablado con los familiares de uno de esos policías. Una ciclogénesis explosiva de tamaño excepcional, según los expertos, se acerca a las islas británicas y parte de sus efectos se están notando ya en el norte de la península. Sí, sobre todo por el fortísimo oleaje en San Sebastián. Se preparan ya para recibir esas fuertes rachas de viento. La costa cantábrica está ahora mismo Gonzalo Masip en alerta amarilla, ¿no? Sí, y ese nivel de alerta... Bien, La Gomera es patrimonio de la humanidad. El verano pasado un incendio arrasó unas 3.000 hectáreas ahí en ese parque. En este momento un grupo de personas, todas de diferentes nacionalidades, están intentando reforestar aquel lugar. Ben Affleck sigue imparable en su carrera hacia los Oscars. Después de haber triunfado en los Globos de Oro, ahora acaba de recibir el premio de los productores de Estados Unidos. Los galardones se han entregado en una gala en la que no han faltado actrices como Nicole Kidman o Anne Hathaway. Ellos son amigos desde la adolescencia. Llevan ya más de 10 años sobre el escenario y han estado a punto de separarse, sí, pero su pasión por el rock les ha mantenido unidos. Ahora ven los frutos. Les hablamos del grupo escocés Biffy Clyro. Regresan con nuevo trabajo. Vamos a verlo. En el tiempo del deporte, goleada del Real Madrid al Getafe con tres goles de Cristiano Ronaldo y con Adán imbatido en la portería. Oscar Castellanos nos lo cuenta enseguida. Nosotros volvemos esta noche. Gracias y buenas tardes. Hasta luego.